En el siguiente problema de ajedrez, conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será ganar a nuestro rival en solo 4 movimientos. Te invito a pausar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con rey G6. Única para las negras es llevar su rey a la casilla H8 y tras ello, continuamos con alfil C5. Las negras tienen solo un movimiento legal y tras rey G8, seguimos con caballo H6 jaque. Única para el monarca de nuestro rival es mover a la casilla H8 y tras ello, remataremos con alfil D4 jaque mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencial.